Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si veremos a Yoda en The Acolyte la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta. Si tienes un rango sí de los cuatro que tengo en Patreon aquí en YouTube como miembro del canal, sino que también recibirás imógenes personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de La Sombra o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de La Sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día al Master Ultra Power nos cuestiona, muy aparte de Yoda que hablaremos de él en el final, ¿qué personajes conocidos podríamos ver en Diacolite? Ojo que ya confirmaron las fuentes oficiales que la serie sucede 100 años antes de la amenaza fantasma, y también sabemos que Diacolite sucede 100 años después de las novelas de La Alta República en su fase 1 y 3, y de hecho de esas novelas la primera cara conocida es la maestra Jedi de Ernestra Rowe, quien en esas novelas era un adolescente y la vemos en varios momentos dentro del Templo Jedi Encorusen interpretada por Rebecca Henderson. Así que ella llegará a tener alrededor de unos 100 años, o incluso puede ser que algunas de las escenas que vemos en el trailer son flashbacks de un cierto tiempo antes del presente de la serie, como esa donde vemos a los niños Jedi donde ella sale en el fondo. De hecho también está confirmado por la creadora Leslie Hedland que Bernestra es la única personaje de las novelas de La Alta República que sale en la primera temporada de Diacolite, y también Hedland dijo que espera que en la temporada 2 pueda haber otros personajes vistos en las novelas de La Alta República. Pero también entre los Jedi que vemos en las precuelas, en los tiempos de Diacolite vive el Maestro Yoda, al igual que distintos miembros notables del Alto Consejo Jedi como Opo Rancisis, Yarael Puff y la Maestra Yaddle, todos quienes fueron nombrados o aparecen en las novelas de La Alta República, o también son nombrados en los flashbacks de la era de La Alta República durante el videojuego de Jedi Survival. Ojo que también otro ex miembro del Consejo, sea Atera Sinube, ella tenía más de 200 años en Clone Wars cuando estaba retirado del Consejo, así que también vive durante los tiempos de la serie, Mastis. O inclusive también hasta el Keldor Plo Koon, que también su especie vive varias centenas de años, así que todos ellos podrían ser un cameo de caras conocidas del lado de los Jedi. Y eso muy aparte de tener ciertos guiños o menciones a antiguos lores del Sith famosos que sean referenciados del pasado antiguo como Darth Bane o Revan, fuera de que seguro la serie nos dará contexto de los predecesores de Dark Plagueis y Sidious. Es así que en esta segunda pregunta el Máster Emanuel Robles nos cuestiona, ¿Omega podría recibir entrenamiento de Azak Bane 3? Y hay que señalar que todo es posible, Másters, y más porque hay ciertas señales de la espiritualidad de Omega viéndola meditar en la temporada 2 y ahora en la 3. Y sabemos ya por el Bad Batch que ella es vital como una clon por su conteo M. O sea, de cualquier forma, ella podría desarrollar la sensibilidad de la fuerza teniendo un mentor correcto, porque fuera de que tiene un conteo M también sabemos que la fuerza viene en sí de la vida. Así que sí hay una posibilidad por ahora remota que ella pueda desarrollar la fuerza. Pero por el momento yo lo veo difícil que sea con Ventress, porque la serie del Bad Batch se ha enfocado más en la trama de los clones y el legado de la clonación. Así que creo que ya no hay tiempo como para que Ventress aún entrene a Omega. Pero sabemos de una forma u otra por los creadores que ellas dos se verán, así que quizás Ventress nos abra una caja de Pandora como para que Omega entienda su importancia en torno a la fuerza. Y eso claro puede plantear otras cosas, digamos por qué no en un epílogo del Bad Batch o hasta en otra serie, donde ahí sí Omega use la fuerza. Sobre todo hay que señalar que ya tenemos demasiadas señales en la serie por la actriz de Ventress o los creadores del Bad Batch que justo a Zack seguirá jugando en el tiempo futuro en lo animado. Así que hasta en una de esas Omega acaba siendo custodiada en un exilio al final del Bad Batch por alguien random, como bien puede ser a Zack Ventress, o hasta protegida por la propia senda oculta si ella se queda sin su familia clon. Y eso puede ser, Masters, porque todo acabará muy dark en el Bad Batch. Y justo en relación a lo anterior, el Master Dark Atrus nos cuestiona, ¿es posible que Bad Batch 3 termine con la derrota y el exilio de Rex? Y eso creo, Masters, que bien puede ser uno de los finales muy posibles, porque ya tenemos todas las fichas de los tres clones retirados que vimos en el planeta Silos, los cuales los conocimos 10 años después del Bad Batch, o sea en la serie de Rebels, tal cual Rex, Wolf y Grego. Y de hecho creo que el epílogo del Bad Batch tras ver el asalto al Monte Tantis y lo que pase con Omega y los clones adultos, puede hasta ser narrado por alguien como el Capitán Rex, viendo que tras todos esos sucesos tuvieron una victoria pírrica ante el Imperio, pero que tuvieron los clones que exiliarse al ser perseguidos por el Imperio. Vaya, no me cabe duda que Rex y el Bad Batch acabarán con ciertos planes de Palpatine de vivir para siempre, sobre todo dándole un golpe al proyecto negromante en el Monte Tantis. Y el epílogo nos puede conectar con un Rex más viejo, narrando pues todo lo que sucedió, o hasta con una Omega un tanto más crecida, Masters. Es más, en una de esas se nos puede plantear otra serie en la Era Imperial, donde Rex esté un poco más viejo y sea el protagonista, donde hasta ahí jueguen clones como Wolf, Gregor y hasta si vamos más allá supervivientes como Ventres o hasta Omega. No nos olvidemos que hasta George Lucas intentó hacer la serie de Underworld en los tiempos del Alto Imperio, y hasta se escribieron más de 120 guiones de esa serie de Underworld que hasta el momento desconocemos el contenido, una serie pues que sucedía hacia los eventos de la serie de Kenobi. Así que un epílogo con un Rex retirado bien puede ser otro final posible, pero en realidad ya no estamos tan lejos para ver qué pasa en la conclusión del Bad Batchmastics. Es así que nuestra cuarta pregunta al Máster Henderson Alvarado nos cuestiona, ¿Dart Plegis ya existe para los tiempos de Diacolite? Y si tomamos como base la línea del tiempo de Legends de la novela Dark Plegis de James Luceno, Ego Damasco sea Plegis nació siendo un moon entre el año 147 al 120 antes de la Batalla de Yavin, y hay que recordar que la serie de Diacolite sucede justo en el 132 antes de la Batalla de Yavin, o sea 100 años antes de la amenaza fantasma, y esto quiere decir que hay muy buenas chances de que Plegis estuviera vivo, pero sería apenas un niño Másteres, y hay ciertas probabilidades de que ni siquiera haya nacido aún Másteres. Por eso el Lord de los Sith misterioso que vemos en Diacolite, que puede estar reclutando a Mei como su acólita, pues es bastante claro que se trataría de un antecesor de Plegis o incluso un antecesor de Tenebrous, quien en Legends pues era el maestro de Plegis. Pero tampoco nos olvidemos que la novela de Plegis es Legends y ya no es canon, así que seguro ciertas cosas o situaciones se adaptarán, pero ya Star Wars tiene mucho historial de reinterpretar ciertas cosas de Legends. Y ojo que Leslie Hedland, creadora de Diacolite, es una consumidora desde niña del antiguo universo de Legends, y dijo en entrevista que incluyó en la serie muchísimas cosas del antiguo universo expandido, así que seguro nos dará mucha carnita o guiños con historias de Jedi y Sith que todos conocimos de Legends, porque esta serie en múltiples temporadas narrará el ascenso de los Sith al poder político, estando completamente ocultos del ojo de los Jedi. Así que veremos el contexto de cómo Plegis o Sidious lograron acumular poder gracias a sus predecesores y... Así que con todo esto hay evidencia suficiente como para asumir a que eventualmente sí veremos a un muy joven Plegis, pero descartemos que sea el que carga el sable de un bello rojo carmesí del trailer, porque por la mera línea del tiempo Plegis aún no ha nacido o apenas es muy niño. Pero yo estoy muy seguro, Masters, a que eventualmente veremos a Dark Plegis de joven en esta serie, y quizás hasta puede ser que lo veamos como un niño de esa secta de brujas o que eventualmente sea uno de los discípulos de Mei que es la protagonista, que sabemos que será eventualmente el aprendiz del maestro de los Sith que vemos en estos tiempos. Porque tampoco nos olvidemos que todos los aprendices Sith terminan cargándose al maestro, como siempre sucedía en la regla de dos, precisamente para encarnar el poder después de haber aprendido todo del maestro. Es así que en esta pregunta final que titula el video, el maestro de los Sith y miembro del canal Federico Casado, él nos cuestiona ¿veremos a Yoda en The Acolyte? Y estoy 100% seguro, Masters, que esto sí o sí debe pasar. Pero claro, el maestro Yoda se tiene que usar con cuidado para que él no se coma la serie porque todos sabemos quién es. Un dato similar a como lo usan moderadamente las historias de las novelas de la Alta República, donde él sí no es el protagonista y solo aparece como cameo o como personaje mentor en algunas veces. Después de todo, tenemos muchísimos personajes nuevos Jedi en esta serie, y eso claro, está expandiendo el lore porque no siempre tienen que salir los mismos Jedi, y más aún en Diácoli de ahora que nos alejamos 100 años de los eventos de la saga Skywalker. Vaya eso de aparecer el maestro Yoda, podrían guardárselo, ¿por qué no?, en un trailer final para generar hype, o ya durante la serie viendo al Alto Consejo Jedi, del cual en estos tiempos sabemos que forma parte Yoda. Por eso pues hace sentido su aparición cuando tenía más de 700 años, donde sigue siendo veterano pero no tanto como en las precuelas. Y a ver, Masters, siendo muy sincero, la mesa ya está puesta para que eventualmente aparezca Yoda en esta serie. Y esto lo digo por múltiples evidencias. Por un lado porque en el trailer de Diácoli vemos justo el templo Jedi en Coruscant, tanto con Bernestra Rowe ahí caminando o con la sesión que dirige el Maestro Sol ante esa docena de niños iniciados, que es idéntico a como lo hacía Yoda en las precuelas o también en la era de la Alta República, donde hasta él se iba con excursiones con los niños como un mentor, estando a bordo del crucero Starhopper 100 años antes de los eventos de Diabolite. O sea, lo que voy con esto es que Yoda ya tenía el rol de mentorear niños al menos los últimos 213 años. Esto pues desde las novelas o los cómics de la Alta República, cruzándose un siglo después hasta los eventos de Diabolite, y llegando así hasta la Orden 66 donde se acabó la Orden Jedi. Esta pues es una evidencia notable. Y como evidencia extra sabemos que también Yoda formaba parte del Consejo Jedi portando sus ropas aúreas clásicas de esta era, justo 100 años antes de Diabolite en las novelas de la Alta República. Y sabemos que esta serie pues marca el final de la era de la Alta República, por eso también usan ropas aúreas. Donde en esas novelas Yoda estaba junto con un Consejo Jedi muy distinto al que conocimos en las precuelas. Donde también se sabe que por lo menos 100 años antes de Diabolite, estaban otros maestros Jedi conocidos como Opo Rancisis o Yarael Puff, que eran viejos conocidos de las precuelas y del episodio 1, que en realidad en la Alta República eran los únicos que conocíamos que formaban parte del Consejo Jedi, porque todos los demás maestros Jedi eran distintos o completos veteranos desconocidos, como el Maestro Veter o el Gran Maestro LaRue. Y ni qué decir que a Yoda también ya lo vimos en el tráiler del próximo videojuego de Eclipse, que también sucede en la era de la Alta República. Claramente hay Yoda usando sus ropas doradas dentro del Consejo Jedi, viendo meditativamente los rascacielos de Coruscant. Vaya, lo que voy es que hay muchas evidencias ya de que Yoda anda ahí vivito durante los eventos de Diabolite. Pero eso no quiere decir, Masters, que él vaya a venir a robarse la serie, sino que si lo usan, Masters seguro será un cameo de peso en una o dos escenas y ya. Incluso puede ser un cameo recurrente en varias temporadas, así como usan a Pelimoto en el Mandalorian. Y él junto con el Consejo Jedi pues hasta podría funcionar mandando al Maestro Sol a investigar precisamente en Diabolite esos asesinatos que están cometiendo fuerzas oscuras en contra de los Jedi, así que para nada creo que Yoda se robará la serie. Y es más, hasta hay una posibilidad hasta que se lo guarden para una segunda temporada, como sabemos que Diabolite pretende tener varias temporadas como incluso ya dijo su creadora. Y sobre todo porque si hay Sith cargándose Jedi, seguramente quienes lo descubran en la trama de la serie no sobreviva. Pero en definitivo pues habrá un complot mucho más gordo y complejo, donde incluso los Jedi sean engañados por los Sith, porque nada es lo que parece en esta serie. Tanto así pues como para que 100 años después los Jedi del episodio 1 creyeran que los lores del Sith eran simples fábulas o que no se habían visto en un milenio. No nos olvidemos tampoco que hasta Darth Maul ya se había cargado Jedi sin que ellos lo supieran, como lo hizo con la Jedi Eldra Keitis. Y tampoco nos olvidemos en las películas que si Yoda ya tenía sospechas de la regla de los dos, como nos dice claramente en el episodio 1 ante Mace Windu, que hasta esta serie podía sembrarle ciertas sospechas o dudas conectándolo todo. Similar a como sabemos por las historias de Legends, que Yoda descubrió la regla de dos siglos antes de las precuelas, donde los Sith en una vieja fortaleza en el sistema Kularin, enloquecieron a un Jedi y de ahí Yoda descubrió previamente que existía la regla de los dos Sith. Así que seguro esta serie de Diacolite dará contexto sobre mucho de lo que vimos en las precuelas para narrar el ascenso de los Sith sin que los Jedi lo notaran. Por eso también el maestro Yoda seguro no estará tan presente, no solo para no robarse el Showmasters, sino para que sienta las consecuencias de sus errores, sino hasta los tiempos de las precuelas y en la guerra de los clones, donde justo por su soberbia sí la pagó caro, experimentando la Orden 66. Así que con todo esto sí creo que Yoda eventualmente sí o sí aparecerá en Diacolite, pero será un personaje cameo desde el templo Jedi en Coruscant, que puede aparecer algunas veces cuando veamos la máxima autoridad de los Jedi o sea el consejo. Esto pues durante las varias temporadas que dure Diacolite. Pero si también te quieres saber qué hacía Sokatano durante Bad Batch 3, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.